El lunes próximo a las 10 de la mañana se celebrará el ya de por sí polémico pleno ordinario para la aprobación de los presupuestos en el Cabildo de Lanzarote. La situación de minoría en los últimos plenos del grupo de gobierno ante el voto contrario de los dos consejeros díscolos de Coalición Canaria, Mónica Álvarez y Sergio Machín, ha obligado al presidente Pedro Sanginés a buscar una alternativa que le permita aprobar las cuentas sin tener la mayoría. La solución pasa por el mecanismo denominado cuestión de confianza. Esperamos que el lunes día 17 el pleno apruebe por la vía ordinaria los presupuestos. Y en todo caso, en caso de no ser así, pues no cabe duda de que también tenemos previsto ante la necesidad urgente de aprobar los presupuestos, tenemos previsto utilizar otros mecanismos que permiten la ley y que actualmente se denomina como es cuestión de confianza. El Partido Popular y PIL han mostrado su disconformidad con esta medida, entendiendo que de esta manera no se debaten ni las enmiendas ni las mociones de los grupos de la oposición. El único temor que tenemos nosotros es que al haberlo ligado a la moción de confianza no nos permita ni siquiera debatir nuestras enmiendas. Eso es lo que nos tememos, con lo cual entiendo que es una jugada sucia, antidemocrática, porque puede perfectamente hacer el pleno y si no se le apruebe el presupuesto, tiene la facultad como presidente de al día siguiente convocar otro pleno y hacer la moción de confianza tranquilamente. Entendemos que eso es una huida hacia adelante de un presidente sin rumbo, que no sabe lo que hace ya y bueno, en este caso quiere hurtar un debate democrático, porque está dando ya por sentado de que el presupuesto se le tiene que aprobar sí o sí, o bien en el propio pleno, o bien mediante una moción de confianza. No obstante, es un mecanismo que la ley electoral contempla y desde luego lo puede usar en cualquier momento, pero hombre, normal es que primero se hubiese permitido debatir las enmiendas, debatir los presupuestos y en el caso de que hubieran sido rechazados, que lo está dando por sentado, yo creo que no, pues en el caso de que hubieran sido rechazados, someterse al día siguiente a una cuestión de confianza vinculada a los presupuestos que tendría los mismos efectos. Lo dicho, la polémica está servida, pero lo que sí parece es que se cumplirán las afirmaciones de San Ginés, en las que decía que los presupuestos se aprobarán sí o sí. Gracias.